Estamos, como decíamos, con un referente del peronismo en la provincia de Santa Fe, senador provincial por el departamento de la capital, ex ministro de Hacienda de la provincia de Santa Fe, reutemista confeso, en Santa Fe es reutemanista, nosotros acá le decimos reutemista. Más allá de hablar, después vamos a hablar de Juanchi Gobernador que lo ve por la calle, si vos estabas en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿qué hubieras hecho con el 82% móvil? Mirá, lo que no podés hacer es lo que hace el socialismo, que va por un lado Biner a reclamar que devuelvan el 15% del aporte que comprometió reutema y yo como ministro para darle el 82% a los jubilados, y por otro lado, exigir que le paguen el 82% a los jubilados. O sea, el que está en la provincia dice devuélvanme la plata, y el que está en la nación, que es justiniana, dice páguenle el 82% a los jubilados. A ver si entiendo, sería, si vos metías el 82% iba a ser muy difícil que llegar a esa plata, retrasar la llegada de esa plata a la provincia. De vuelta, de vuelta, ¿no es cierto? Punto primero. Punto segundo. En la provincia de Santa Fe hay 500.000 jubilados nacionales y 50.000 jubilados provinciales. O sea, hay 10 jubilados nacionales por cada jubilado provincial. Esto equivale a decir que es una cuestión social importante para los santafesinos. Por esa razón, en época de convertibilidad, cuando el 82% se convierte en moneda dura, es que las provincias resuelven poner un 15% de la coparticipación para que le paguen el 82% a los jubilados. Caída la convertibilidad, vuelve a producirse el fenómeno que antes ocurría. O sea, que el activo recibía un aumento y el pasivo lo recibía tarde y nunca. Esto ha hecho que la Corte empiece a fallar en contra del Estado. ¿En qué casos lo veo yo como razonable? En los casos en que el hombre que trabajó y aportó tenía derecho y a percibir ese porcentaje. Pero hay un montón de gente que han sido jubilados, que nunca trabajaron, que nunca aportaron, donde evidentemente el 82% no es un derecho adquirido, es una suerte de jubilación o pensión graciable que le dio el Estado producto de la crisis de los últimos años. Entonces, si hoy el Estado usa esos fondos para otras actividades, entre las cuales están la posibilidad de cubrir algunos gastos del Estado, que a su vez están permitiendo comprar dólares y pagar deuda externa, evidentemente que no es solamente la medida de decir, no le devuelvo el 15% a las provincias, le pago el 82% a aquellos que sí le corresponde, pero además que el Estado Nacional se haga cargo de otros gastos o de comprar divisa y mantener el tipo de cambio como lo quiera con recursos genuinos del Estado. O sea, acá no es una medida aislada la que vos podés tomar, sino tener que ver todo el paquete macroeconómico que se mueve alrededor de esto. Bueno, en ese sentido, cuando el génesis de... Pero no hay duda que las provincias hemos puesto esa plata para que le paguen el 82%. Exacto, pero el 82% móvil surge en el año 57 con el gobierno de Aramburu, que era tratar de darle un cariz social al retroceso que había significado la Revolución Libertadora. Pero había una relación de 12 a 1 entre activos y pasivos. Pero además te voy a decir otra cosa. O sea, hoy es otro escenario. Por eso te digo, cuando aparece la convertibilidad, el estudio histórico es de que nunca se pagó el 82% en moneda constante, porque la devaluación de la moneda hacía que el valor efectivo del jubilado oscilaba entre el 40, el 50, el 60%. Cuando viene la convertibilidad, ahí es donde impacta un 40% en el presupuesto nacional, se va por ese rubro solamente. Porque claro, al congelarse la inflación y a tener una moneda dura, el 82% se hizo moneda exigible, que convirtió esta exigencia en una... ¿Te acordás de los juicios de Alfonsín? Sí. Que se tuvo que hacer cargo de la gestión de Menem. Miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque no se le pagaba... Entonces hubo que contribuir para que se le empiece a pagar. Si vos ahora, caída la convertibilidad, haces el mismo proceso, inflación mediante, no le pago a moneda actualizada los activos, los juicios que va a tener el Estado desde el punto de vista de no cumplir con esa obligación, te repito, a los que trabajaron y aportaron, va a ser cuantiosa el día que el caso será X, será J, pero se va... Entonces, hay que readecuar la política de financiamiento, totalmente de acuerdo con vos. No podés discutir la política de los pasivos sin discutir la política de los activos. Hay 40% de trabajo en negro. Es otra parte... Entonces, a lo mejor hay que medir. Los incentivos fiscales, yo tengo presentado un proyecto en la Cámara, que no tenemos que seguir dando incentivos fiscales, cualquiera sea, y lo mismo habría que hacer en la Nacional, a aquellos empresarios que tengan trabajadores en negro. Bueno, pero entonces tiene que cerrar... ¿Cuántas municipalidades tiene que cerrar si hay 9.000 empleados negros en la provincia de Santa Fe? Lo que tenemos que tener es un trabajo decente, que haya contribución y aporte razonable, y que no te cuesten las cargas sociales un 50% de la masa salarial. Porque eso también descoloca al productor o al empresario argentino. O sea, es todo un paquete, no es el 82% pum. Y tampoco podemos tener una inflación del 25%, porque no le hace bien al trabajador, ni al asalariado, ni al jubilado. Vos te encontraste en una dicotomía. Hubo dos caminos. Tomamos las dos provincias más importantes de la región centro, Córdoba y Santa Fe. Vos optaste por hacer un recorte en aquel momento, que es lo que cada vez que se discute este tema, te dicen, bueno, pero Marcial tuvo que recortar. Mientras que Córdoba tuvo que acudir a las LECOR, las letras, aquellas letras para tratar de sostener. ¿Qué lectura vos hacés de esa coyuntura histórica a diferencia de lo que está pasando hoy? Mirá, yo no tengo absolutamente ninguna duda que si vos emitías cuasi moneda, le bajabas el poder adquisitivo al 50%. Entonces, que nosotros hayamos hecho en algún momento un ajuste en las escalas salariales medias altas, porque no te olvides que hasta 700 dólares de los activos, o sea, serían hoy 2.800 pesos, y 500 dólares de los pasivos, o sea, serían 2.000 pesos, no se les descontó nada. Y de ahí para arriba empezaba un 1, 2, hasta un 13% los salarios más altos, que es lo que dice nuestra Constitución, impuestos progresivos. Eso te permitió que no bajaran el 50% los haberes, porque si no, te cruzabas, como vos decías, a ver los federales, a ver los lecor, a ver, etcétera, etcétera. ¿El BOFE de dónde era? Y además no te endeudaste. En ese juego de memoria. ¿El BOFE? No sé si era Formosa. Sí. Creo que era Formosa. No estoy seguro, pero creo que era Formosa. Qué poca atroz. Sí, lo que pasa es que hoy la gente dice el resultado. El resultado es que además no te endeudaste. Hoy las provincias más endeudadas son las que emitieron cuasi moneda, porque un día lo llamó el Banco Central y le dijo, todo esto que emitimos es pasivo tuyo. Vení y firmó el pagaré. Buenos Aires, Córdoba, ta, 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 Santa Fe, nada. Por eso Santa Fe es acreedora de la Nación en todos sus aspectos. Juan Chico Garraga. Que no haya habido justicia otra historia. Y además, nosotros logramos un plus, que es el 13% equivalente en aquel momento a 180 millones de pesos anuales que Santa Fe empezó a cobrar por no haber emitido cuasi moneda y no haber entregado la financiación al Estado Nacional. Lo cobramos y se sigue cobrando. Lo cobramos y se sigue cobrando. Yo iba caminando, desplacé, por la zona sur de esta maravillosa ciudad llamada Rosario. Empezamos por donde está la gente. Juanchi, gobernador, me importa. ¿Qué significa Juanchi? O sea, yo candidato a gobernador lo dijiste acá. No, del Rotary no. No, no, gobernador de la provincia de Santa Fe. O gobernador de Unión no te conviene. No, Unión estamos en picada libre. Yo te dije, ya vamos a hablar de Rosario Central. No, no, Central ya despegamos. Le deseo lo mejor. Pero no, Juanchi, gobernador, ¿qué línea, a ver, en la cual vos te sentís identificado? ¿Cómo vas a articular cuál es el espacio, cuál es tu referencia nacional? ¿Cómo vas a hacer para cumplir con esta expectativa? La defensa irrestricta de los intereses de todos los santafesinos. Ajá. La defensa de los intereses significa que tener una visión de conjunto nacional, pero que antes que nada yo no estoy de acuerdo con que el dinero venga graciosamente a la provincia de Santa Fe. Podremos discutir si viene mucho, poco, no porque venga mucho, pero cuando viene graciosamente es porque vos perdiste la autonomía y no tenés la capacidad de decisión de gobernador. ¿Y qué es graciosamente? Graciosamente es que la autoridad nacional un día te digo, te hago este camino, te hago esta ruta, te pongo esta fábrica. No, esa responsabilidad la constitución se la da a los gobernadores en función de un sistema federal de gobierno, para lo cual tiene que garantizarles recursos automáticamente transferidos. Y en función de eso ser responsable después, no después ir a golpearle la puerta al gobierno nacional porque sos culpable, porque me diste... Ahí se diluyen las responsabilidades. Y el contribuyente sabe a quién golpearle la puerta, que es el que tiene más cerca, al gobernador o al intendente. Segundo lugar, políticas nacionales que por beneficiar a un sector que recibe determinada cantidad de subsidios del Estado Nacional en una política también de esa característica, a nosotros nos obligue, por ejemplo, a no generar productos genuinos de nuestra actividad como son la cría de ganado, los frigoríficos, 10.000 empleados en la calle, cuando todo el mundo te está demandando generar ese tipo de bienes en los mercados. ¿Para vos estuvo mal lo de General Motors? ¿De ir a hacer un crédito en las tasas que se prestó y que el gobierno lo haya recuperado? Mira, las terminales automotrices, instalar la automotriz, que yo estuve en el proceso fundacional, sabemos cuál es el grado de competencia que hay a nivel mundial para que se te instale una terminal. Exacto. Es decir, grandes potencias le ponen dinero en efectivo para que una fábrica se instale. Entonces, una cosa es pretender tener una terminal asociada con todo lo que eso significa. Una red autopartista, sí. Y otra es decir, no me interesa esto. Entonces, bueno, si no te interesa, no tenés que pelear con nadie en el mundo, no la tenés directamente. Entonces, hay que visualizar la realidad de ese sector y de esa contribución que hace a la actividad del país. ¿Vos te autodefinís como peronista federal? Yo me defino como alguien que ve el peronismo ayornado, con necesidad de tener una política hacia el futuro, que entienda claramente que los resortes del federalismo son los que le dan la capacidad de resolver sus propias responsabilidades y de asumir los costos de asumirlas. Y, en definitiva, de formar un frente nacional, como siempre lo ha hecho el peronismo. Es decir, que tenemos que buscar la unidad dentro de un movimiento nacional y popular, como decía Perón. Pero, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque digo, a ver, yo a vos te veo como peronismo federal para poner algún cartel. ¿Viste? Porque los periodistas necesitamos armar carteles. Es que hoy por hoy, si vos no tocás ese tema... Te digo, no, no, esta es la idea. Pero acá me encuentro con algo que es común. A ver, porque vos... Si yo participé en la instalación de General Motors en la provincia de Santa Fe. El gobierno nacional viene, el actual, con el cual más allá de las diferencias, y sostiene aquello que se había iniciado. Tal cual. O sea, que no significa que andar peleándose las 24 horas logrito. Vos nunca lo viste como lo vi yo a De Vido y a Kirchner pelearse con De la Rúa por un centavo. Ahora están del otro lado. Ahora, de cada 100 pesos, 75 se lo queda al gobierno nacional. Pero vos tampoco te quedas atrás. Bueno, yo pretendo que tanto Kirchner como De Vido se recuerden cuando nos reuníamos con Reutemann, con la gente de La Pampa, con la gente de San Luis, para hacer un frente común, para no emitir monedas, para reclamar lo que era nuestro y para pelear por los intereses locales. Como gobernador, si vos llegaras, ¿qué serías? ¿Ministro de Hacienda o gobernador? No, ya me cansé de ser ministro de Hacienda. No, no, a esto me refiero. Porque vos, con la caja, sos atroz. Sos durísimo. ¿Vas a ser más político? Que sea otro atroz. Ah, ¿te vas a conseguir uno? Claro, tengo que conseguir uno que juegue ese papelillo, tratar de tener una etapa distinta. Viste que dice, andar con el contador. No, si andar con el ministro. Andar con el contador, que te afloje el ministro. Bueno, Juan Carlos, yo te agradezco que te viniste de Santa Fe expresamente, pero dije, ve los afichos, tiene que venir, si dividas a mí, Juanchi, gobernador. Juanchi es él, es Juan Carlos Mercer, que vino a visitarnos al programa. Bueno, gracias por lo que nunca estamos de acuerdo. En materia económica, él es monetarista, yo soy... No, 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 yo soy desarrollista. No me tirés monetarista. No, pero vos sos monetarista. A mí me gusta gastar. Yo soy gastador. Vos sos más político, yo soy gastador. Estás en una buena época. Hay emisión de dinero en todo el mundo. Bueno, hay que gastarla. Es tu época. Listo. Bueno, gracias, Juan Carlos. No, gracias a vos.